Después de 10 años viviendo, viajando en una furgoneta camper por toda Latinoamérica, hoy te compartimos cómo es nuestra rutina de tarde y de noche, cuando estamos en una zona de playa. Porque otra vida es posible y es una vida no mala. Viva el día a día, vamos furgo en ruta hacia mil rincones con mil canciones. Tiene mucho calor, ¿eh? Y abajo está fresquito. Corre un poquito el aire y si no prende más el ventilador. Oye, pues creo que me bajo. Mira que arriba es más fresquito siempre, pero con estos calores yo creo que condensa todo arriba. No, cuando pega el sol así tan duro. Bebe agua. Me estás deshidratando. Me voy a poner el ventilador. Ay, sí. Súper sistema de ventilador asistido. Va bien este, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Que el universo conspire, que se cumplan mis anhelos. Que vibremos positivos, sin miedos. Que las balas se pierdan en el olvido. Uy, son casi las 6. Te van a cerrar la bandería, María. Te voy a ir a buscar la ropa. A mí. Hoy te toca. Sí. Porque estás aquí editando, ¿eh? Sí, está aquí mismo. Es un paseíto. Sí, ¿no? ¿Era aquí en la esquina? Sí. Nos encanta esto de vivir viajando porque, bueno, es la rutina de la no rutina. Realmente cada día es diferente y cada día estás en un lugar o... O bueno, va cambiando. Pero ahora llevamos ya unos días por aquí, en Puerto Escondido. Y siempre hay algunas cositas, pues que... Por ejemplo, cuando estamos en una ciudad o un lugar con servicios, pues aprovechamos. Vamos a la lavandería. Aquí está. ¡Qué guay! Ay, me encanta como huele. Oye, ¿quieres que le cambiemos ya? Ya si... Sí, aprovechemos. Ya que tenemos la cama hecha... Porque es todo un proceso armar el... Ahora os vamos a enseñar. Porque es que esta cama... Yo no sé si os pasa a todo el mundo, pero... Bueno, ahora porque tenemos puesto este que no tiene ni gomas. Pero da igual, tú pones uno de goma y como la cama es más chiquita que una de matrimonio, pues siempre se nos desarma. Entonces tengo el súper truco de la mamá. Que ahora os lo voy a mostrar. Aquí está el detalle, ¿ves? Atención al detallito. ¡Al botoncito amarillo! Sí. Hay dos botoncitos ahí y dos. Bueno, el tema es que ves, tenemos dos tiras elásticas, vetas, ¿no? Que se llaman en catalán. ¿Qué ves? Tienen agujerito. Entonces se pone por un lado en un botón, por el otro en el otro. Y así se aguanta así bien apretadito. Este es el largo y este es el corto. Este va así, como una X. La rutina de tarde en lugares de playa suele estar muy marcada por el calor. Así que intentamos buscar siempre la manera de estar lo más frescos posible. Después de ordenar la ropa, aprovechar para darse una ducha al aire libre es una opción excelente. Es que no me digas ducharte al sol. Ay, no sé. Para mí es lo mejor, la ducha al aire libre. Mil veces mejor que un baño de estos de casa cerrado. Y si usas un champú de estos ecológicos, que no daña, pues fantástico. Tengo. Oh, oh, oh. You got my heartstrings vibrating for you now. There's something more but you don't want to admit it. Oh, oh, oh. We're perfectly opposite. Bueno, pues aquí volvemos a estar en este espacio de co-working, que además los fines de semana en este caso es gratis. Sí, eso nos ayuda bastante y en diario es un precio bastante asumible. Sí, no llega a 5 dólares más o menos. Sí, así que cuando hace mucho calor, que es lo que nos sucede normalmente los días de sol, que es la mayoría, en lugar de trabajar en la furgoneta, pues dedico bastantes horas a la semana a editar los vídeos y otro trabajo que tenemos, pues aquí, en estos espacios, es lo que nos salva. Pues muchas veces llegamos a lugares gracias a la aplicación de iOverlander y justo marcaba aquí, en esta calle. Ah, de es, mira. Ahí están los otros viajeros. Ah, sí. ¿De dónde son? Mira, de, 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 de. Alemania. ¿Alemanes? ¿Los otros? Pues no sé. Puede ser también. Claro, es que mira, este lugar es ideal porque está delante del mar, ¿no? Y atrás no molestas a nadie porque es como un torrín, así que no, que no hay nadie que no moleste. Mira, parece que está bien. Parece que bien puestos ahí, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? Hi. ¿Cómo estás? Mira qué bueno. Qué lindos. Pues sí. Ay, mira, hay otra combi. Otra combi, ya está lleno. ¿Cómo es fin de semana? Ah, qué lindo. Este parece mexicano, ¿eh? A ver. Sí, es de acá. ¿Ves? Morelos. Qué linda. De hecho, llevamos aquí, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos más de una semana, sí. Y nosotros encontramos, pasamos por aquí la primera vez, ya había uno de los dos viajeros. Sí. Y optamos por aparcar un poco más adelante, que no sé si se nos han apartado justo hoy ahí. Bueno, sí, era, es más o menos ahí, sí. Esta zona de acá. Y es bastante larga esta playa, entonces nos ha sido bastante fácil, pues eso, encontrar un lugarcito. Justo detrás ahora están haciendo obras, así que no molestamos a nadie. Y somos un día, un poco de ideas fijas, ¿eh? Sí que somos un poco rutinarios. Cuando un lugar nos gusta, volvemos. Y hemos vuelto todas las noches a dormir aquí. Y eso que hace más de una semana que estamos acá y que hay varios lugares más que se podría estar. Pero es que este lugarcito es súper tranquilo. Y es que no es tan fácil encontrar un lugar bueno y más que esté delante del mar. Sí. En la mañana hay sombra, luego se va, pero bueno, no podía ser perfecto. Así que sí, nosotros todos los días volvemos acá. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que viene la temporada de lluvias, María, ¿qué quieres? Viene la temporada de lluvias. Por eso. A ver, ¿qué tal? ¿Ya se puede empezar? Mira, te pongo un poco de chía, aunque no esté hidratada. Ahora, si sí quieres un poco de miel. No, yo me gusta así. No soy tan dulzona como tú. ¡Vamos! La clave es esto también, ¿eh? Pues en nuestra rutina de los últimos meses o semanas estamos haciendo lo que le llaman el ayuno intermitente y muchos días o no desayunamos o no cenamos y ya hacemos como una merienda tipo a las 6, 7 y ya hasta el día siguiente. Y la verdad que nos sienta muy bien. Y cuando hace así tanto calor sienta mejor así, ¿sabes? Comida fresca, ensaladas, hacemos muchas ensaladas, frutita. Pues es fin de semana y vamos a aprovechar para ir a La Punta, que es el lugar donde hay más movimiento, más fiesta, pero una fiesta así como medio alternativa, mucho surfista. Hay una mezcla, ¿no? Y un poco de todo. ¿Qué recuerda? Como a Ibiza o algo así. Pero en pequeño, ¿no? Y mucha menos fiesta, yo creo. Sí, sí, sí. Pero las calles de arena, ¿no? Así como muy hippie. Está chulo. Sí, es verdad. También es verdad que normalmente iríamos andando, ¿no? En otro momento habríamos dejado la furgoneta ahí donde estaba estacionada y vendríamos para acá. Pero sí que es verdad que una vez se ha ido el sol, ostras, tú es un poco solitaria esa zona, ¿no? Entonces, si nosotros estamos dentro de la furgoneta está todo bien, pero eso de dejarla ahí y que alguien te vea que no estás nos da un poco de cosa. Mira, la combina. Ah, qué lindo. Aquí encontramos varios viajeros que andan vendiendo sus cosas en su combi. Es verdad, hay muchos. Y hay, bueno, hay mucho movimiento. Está interesante. Así que nada, venimos, estacionamos por acá, por esta zona más céntrica y vamos a dar una vuelta. Bueno, pues ambiente muy interesante, lo de la punta aquí en Cicatela, Puerto Escondido. Entretenido, ¿eh? Entretenido. Especialmente cuando llega el fin de semana ya el jueves, viernes y hoy que es domingo, pues buen ambiente y vamos a... Esta calle me encanta. Esta está buenísima. Está chiquitita. También con muchas cosas así que venden, restaurantcitos y bueno, y da lo mejor, da directo a la playa. Si por algo es conocido Puerto Escondido, es por ser la capital del surf, así que en general en las playas ondea la bandera roja y no es aconsejable bañarse si no se sabe nadar. Si algo aprendí de mis años como nadadora en el club natación de Lloret de Mar es cómo salir si te atrapa una corriente marina. Pero aún así, prefiero darme un chapuzón rápido para no arriesgar. ¿Qué? Ay, está muy chica. Yo estaba sufriendo por ti, ¿eh? No. ¡Uh! No, no se puede salir para mí, pero adentro se está viendo. Madre. ¿No ves que yo soy una especie de mar? No, no, ya. Qué loco. Y es que las temperaturas en esta zona son tan altas, y más en la tarde, que siempre se agradece una remojada. En lugares de playa siempre intentamos buscar los rincones naturales para estacionarnos donde más corra el aire, y así poder disfrutar de las vistas con un rico matecito. Claro, aquí durante la tarde, súper tranquilo, que no hay nadie, como mucho un coche que llega y se va, pero ahora que empieza a llegar el atardecer, se empieza a llenar de gente que viene a ver el atardecer, o bueno, para estar acá un ratito. Y miren qué curioso también, para qué sirve este lugar. Es la foto de graduación. Mira qué lindos están, qué lindos. Yo para mí, que eso es para una cena sorpresa o algo así. Es el lugar de las cosas raras esto. ¿Tú crees que habrá cocodrilos aquí? Yo en Zapotengo no los vi. Pero bueno, la laguna creo que está aquí abajo. Igual dice que es zona de riesgo. No, pero me dijeron que de noche. O sea, que durante el día ellos están en el río, y a la noche salen, y que por eso no recomiendan quedarse a dormir acá. Dice, mantener la distancia ya que se pueden sentir amenazados. Claro. Y si se sienten amenazados, atacan. Eso de allá no es un cocodrilo, María. Mira, 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 mira. ¿Dónde? Sí, se está moviendo. Allá al fondo. Oye, es gigante. Uy, uy, uy. Yo no lo veo. Guau. ¿Dónde está ahí? Mira, está viniendo para acá. ¿Qué dices? No estamos muy cerca, ¿no? Bueno, un poco. Que no venga ahora corriendo para acá. No, si no chapoteas en la laguna, nos dijeron ahí en Zapotengo, nada. Guau, pero es muy grande. ¿Qué pasa? Está lleno de aves, además, esto. Qué lugar, ¿no? Guau. Oye, son unos masters de moverse así, sin que te enteres. Bueno, pero como os decíamos, en nuestro estilo de vida nómada es la rutina de la no rutina. Y justamente hoy nos hemos enterado de que muy cerquita de donde estábamos se hacen liberación de tortugas. Es una de las experiencias más bonitas. Ya lo hemos podido vivir en una ocasión. Es algo increíble. Y hoy lo vamos a poder presenciar y ver y estar ahí. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar aquí con este proyecto tan bonito de preservación de las tortugas. Las liberan con esto, para no tener que usar la mano, porque con la grasa que tenemos en la mano, las podemos dañar y tal. Es como, no es recomendable tocarlas. Entonces esto, tan lindo, elaborado además por los artesanos de acá. Lo hacemos así y la dejaremos en la arena y que vuelva a su hogar. A ver, a ver, a ver. Te llamaremos Furgi. Furgi. Qué pasada. Uy, qué linda. Furgi, espérate. Mira, tiene ganas de conocer al mundo. Uy, esta es. Hostia, qué linda que es. Qué bonita. Libera la tumba, María. Un momentazo. Qué gran momento, qué bonito. Mira, mira, mira. Vete libre. Ahora sí, aprovecha. La rutina de nuestras tardes es la rutina de la no rutina. Cada tarde es distinta, pero hay algo que tenemos sagrado y es sí o sí salir a disfrutar de la puesta de sol. Cada puesta de sol es distinta y más ahora en época de lluvias, donde en general el sol brilla por su ausencia. Es un momento ideal para disfrutar de un buen coco, ahora que la brisa refresca el ambiente y hay la temperatura ideal para despedir el día en una playa semidesierta. No queremos terminar el día sin mostraros una auténtica puesta de sol y es que desde Punta Cicatela nos regaló este momento y aprovechamos para disfrutarlo como más nos gusta. Bueno, vamos a hacer el matecito. Hoy sí, matecito con puesta de sol. Vamos. Para la tercera o la vencida. Llegamos una semanita que no había manera. Y además hoy lo vamos a disfrutar junto con un montón de gente porque hoy domingo está esto. Mira cómo está la playa. Qué lindo. Y aunque nos gusta también como esas puestas de sol tranquilas con muy poca gente a nuestro rollo, cuando hay así gentecita como están tranquilos y la puesta de sol como que amansa a las fieras. Y también está agradable. Es lindo, es lindo. Es como una energía compartida muy bonita. Qué mejor que con un buen mate. Eso sí, ahora nos hemos hecho con el suave. No, es que si no, no duermen. No hagan porque ya tenemos varios seguidores que nos han dicho que se preparan un mate a la tarde. Cuidado con los mates a la tarde, que eso solo es apto para la gente que está ya súper acostumbrada. No lo hagan, no lo repitan en sus casas. No lo hagan en sus casas. No nos hacemos responsables. Pues si es mate suave y no es muy tarde, o sea, sean las 8, pues aún, si es mate del fuerte y uno no está acostumbrado, no van a dormir. Eso es para los que quieren noche de insomnio. Al volver de la playa nos encontramos con muy buen ambiente en Punta Cicatela. Así que decidimos ir a tomar algo y disfrutar de la música en directo antes de ir a dormir a la forma. Un arbusquete. Se coló un mosquito por ahí. Lo estoy viendo ahora, madre mía. Hay bastantes mosquitos esta noche. Pero bueno, al menos coloco la mosquitera para que no entren más. No, hay dos o tres. Sí, ahora vamos a hacer el proceso anti-mosquitos. Es un tema porque si como se te cuele uno o dos, no te dejan dormir ya luego. Nos hemos confiado porque las otras noches no entraban en mosquitos. Y ahora, dejas 5 minutos abiertos y voy todas para adentro. Y ya tenemos el proceso anti-mosquitos. ¡Cachán! Vamos a ver que esté cargada porque luego lo otro no lo sigue. Así sí, tiene pilas. Mira, mira. Tú. Tú. ¿Qué me lo puedo más? ¿Qué no? ¿Está ahí? ¡Ah! pero este es gordo, este ya picó este ya tienes años seguro mira, se ve desde aquí ¿lo ves desde aquí? mira, este sí lo pillé bien mira, no tengo compasión con los mosquitos o sea, ¿quién inventó los mosquitos? ¿qué es? ¿para qué sirven? porque las ranas comen otras cosas también ¿o qué? ¿cómo es el tema? vamos a cerrar que justo aquí entre hay unas sobras y tienen unos focos no es la luna eso igual siempre ponemos las cortinas también para tapar como son negritas por fuera así parece que aquí no hay nadie con la luz no se ve aunque tengas la luz prendida sí que ahora nos delata por fuera por aquí sí se ve pero bueno la verdad que esta zona súper tranquila no hemos tenido ningún problema acá no pasa muy poquita gente y poquitos coches está súper tranquila toda la costa de Oaxaca la verdad que estamos durmiendo de lujo bueno, aunque parezca estrecha la cama mide metro diecisiete creo la clave que hemos encontrado nosotros es sobre todo que sea cómodo el colchón lo compramos justo la medida para aprovechar hasta el milímetro y luego bueno, sí, claro, duermes así, ¿no? como así más pegadito más cariño y si no, bueno, siempre nos queda la parte de arriba que a veces ha pasado, ¿eh? que hace mucho calor o lo que sea y entonces María se va a la parte de arriba y yo me quedo abajo normalmente y bueno, y luego la clave es eso dormir con el techo levantado atrás dejamos dos dedos abiertos y tener el ventilador por aquí cerca por si hace calor ponerlo en un momento ¿vemos la serie? ¿Quieres ver la serie? así que ya tengo ganas de saber cómo termina y luego la serie de las que se va a la parte de arriba Gracias por ver el video.